Hola amigos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer una dieta muy distinta de lo que normalmente sé hacer. Voy a prescindir del arroz integral y de la zanahoria. Eso suelo hacerlo dos días a la semana. Es decir, Danco come el arroz integral con la zanahoria los cinco días de la semana, pero dos suele descansar. Bueno, si descansa algún que otro día más, no importa. A veces puede comer solo su porción de carne y nada más. También no pasa nada. Ya, en este momento vamos a proceder a picar el perejil. Perfecto. El perejil le va a dar un aporte importantísimo de hierro en la sangre. Ya, el perejil además lo que me gusta mucho es que ayuda bastante a limpiar el sarro de los dientes. Ya, ayuda también con bastante calcio para que esos dientecitos sean bastante fuertes. Ya, me parece también que creo que tiene una vitamina K el perejil. Lo vamos a leer muy bien y luego les cuento, ¿sí? La vitamina K es muy importante en la salud, no solo de los seres humanos, sino de los perros también, porque es la que se encarga de estimular el sistema inmunológico directamente. O sea, todas las vitaminas son importantes. Ya, pero la vitamina K, muchos no la conocemos realmente. Ya, la vitamina K se encarga de estimular y fortalecer el sistema inmunológico. Ya, esto es anti caries, anti sarro también. Perfecto. El perejil ayuda un montón. Ya les digo, tiene bastante hierro para la sangre y es muy saludable. Ya, echamos el perejil. Ahora, voy a proceder con la papa o la patata que ya estaban previamente cocinadas, están blanditas, están a temperatura ideal para que Danco pueda comer. Lo echo ahí. Listo. Y vamos a proceder con las mollejas. Ya. Las mollejas están, no están fritas, están semi-asadas. Ya. Vamos ahí a poner, cogerlo de dos en dos para cortar más rápido. Los trocitos. Pero muy chiquitos para que puedan masticar. Siempre es importante dejarles que mastiquen también. No les voy a dar, no le voy a dar todo desmenuzado y pequeño para que solo lo hiciera. También tiene que masticar. Perfecto. Normalmente suelo hacer la comida para dos o tres días. Ya, hoy he hecho para dos. Así que mañana no voy a cocinar. Perfecto. Yo ya tengo hecho. Siempre, como les recuerdo, hago para dos o tres días. Entonces, una vez que se enfría la comida, yo dispongo el tupper y él tiene su apartado en la nevera. Tiene guardadito ahí para mañana. Simplemente coger, sacar, calentar y dárselo. A principios puede ser un poco inconveniente esto de estar cocinando. Pero luego cuando te coges un poco de disciplina, sabes que no vas a cocinar todos los días. Ya. Lo haces para dos o tres días. Lo guardas en el tupper. La mandas a la nevera y listo. Así te ahorras bastante tiempo. Ya. Ahora esto ya está listo. Bueno, entonces, lo vamos a remover, ¿sí? Porque la papa tiene que mezclarse con las mollejas. Ya. El perejil también va a salir a flote. Ya. Danco está desde pequeño introducido en el perejil. Ya. Si tu perro no come perejil, o no ha comido más bien, tendrías que introducirle de a poco en las comidas. Ir poniéndole una ramita, otro día dos ramitas y así. Así que luego queremos hablar de la salud de los perros en el aspecto dental, el perejil ayuda muchísimo, ¿sí? Ya está. Ahora voy a lavar las manos. Y vamos a ver a nuestro campeón que ya está detrás. Ya, seca un poquito. Y les voy a mostrar cómo queda esto. Perfecto. Y ahora vamos con nuestro comensal que ya está aquí. ¿Eh? Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.